revolucionaria, que entendámoslo bien, una cosa es la lucha, la rebelión y otra es lo que todos nosotros hacemos, luchadores sociales que pasen a una revolución con teoría. Si no la hay, no habrá nunca de los nuncas el cambio que nosotros deseamos. Para mí es una sorpresa estar con el doctor Rodolfo Barragán, hijo de don Pepe Barragán, sobrino de Salvador Barragán, el gran líder petrolero en Ciudad Madero, Tamaulipas, y mi gran amigo y compañero, que hoy al estar aquí presente entre puros revolucionarios, voy a dar a conocer un hecho que gracias a Salvador se logró. Bueno, estábamos por 1978, vino a verme aquí dos comandantes de la revolución nicaragüense, uno costarricense, Plutarco Hernández, Sancho, y el otro, el más grande guerrillero por sus acciones, Edén Pastora Gómez, mi gran hermano revolucionario. Les digo, vamos a Ciudad Madero, que allá está Chava, Chavita, como yo le decía. Llegamos a su casa, tenía recién arreglada la sala, con una alfombra como de tres pulgadas de largo, la lana, nos quitamos los zapatos porque llegamos con una lluvia tremenda. Sale Chava y dice, ¿por qué descalzos? No, pues Chavita, es que está todo lleno de lodo, ahí por donde él vivía, todavía no estaba pavimentado como está ahora toda Ciudad Madero. Y que nos hace, vámonos afuera, pónganse los zapatos y ya nos metió. Dice, ¿qué pasa Pepe? ¿Qué ha habido? ¿Qué te trae por aquí con estos compañeros? Ya le digo, mira, ellos son guerrilleros, estábamos en plena lucha en Nicaragua, pero tenemos una acción a realizar, yo creo que es la más grande acción revolucionaria que se dio por el número de rehenes que captamos ahí. Trece compañeros, doce y Edén Pastora, hicieron la acción. Dice, vamos a saltar Palacio Nacional para vida de él. Esa es la llave de la puerta de la etapa revolucionaria que teníamos ya 18 años luchando ahí. Me pregunta, dice, bueno, ¿cuánto necesitas? Luego luego se dio cuenta que íbamos a eso, buscando su apoyo. Dice, necesitamos 500 mil dólares, ¿por qué tanto dinero? Porque tres camiones de compañeros que hicieron la operación afuera, pero los que asaltan nada más fueron tres, Edén y doce compañeros. Ya le digo, no, pues necesitamos 500 mil dólares. Nada más le digo a Claudio, que tú debes acordarte muy bien de él, tú obviates. Claudio, trae la maleta. Ya estaba preparado para cumplirlo con lo que yo le iba a solicitar. Y se saca 500 mil dólares para ellos. Nos quedamos los tres guerrilleros que dijimos, ¡qué barbaridad! Si no es por eso, no nos hubiera ido como nos fue. Ustedes recordarán un 22 de agosto de 1978. Llega Edén con sus doce compañeros en dos días. Y como decía el nieto del dictador, del maldito dictador, el primer Anastasio Somoza García, al que le estábamos dando el golpe era hijo Anastasio Somoza de Baile. Pero el nieto Anastasio Somoza Portocarrero tenía esa costumbre. Llegar y gritar, no hay malas palabras, hay malas interpretaciones y yo sé que ustedes no las van a tomar como tal. Él siempre llegaba, ¡hijos de puta, ábrame! Rápido le abrí, él él hizo lo mismo. Y entrando a las cuatro puertas, que es un tono, una manzana, el Palacio Nacional, se metieron los demás compañeros en el asalto sorpresa, desarmámosla. Yo estaba en una finca, eh, desde, con, con Boquitoqui. Y se realizó la operación. Más de tres mil rehenes. Lo cual era un tremendo triunfo, porque ahí estaban toda la familia de Somoza, que eran diputados. Llegó el cardenal con una banderita blanca, o bandivite, a decir que decía el general Anastasio Somoza de Baile, que se entregaron o que iba a atacar. Este mandó a rodear el palacio con taquetas y todo. Y ahí es donde la estrategia de mi gran hermano era, en ventanas como esta, sentó a los diputados, parientes de Somoza todos. Y ya la salió y le dijo al cardenal, ahora sí vaya y dígale a ese hijo de puta que nos ataque. Porque tenemos para contestar. Nosotros también teníamos gente ahí, pero no, sin aparecer, ¿verdad? No, después de tres días y ya, pues ¿cuáles eran las condiciones? Diez millones de dólares, que no hay dinero, mande por un avión por ellos a los Estados Unidos. Y en el estirio y afloje, más de 140 presos políticos, dos aviones, los dólares y todos salieron triunfantes. Esa fue la derrota de Somoza. Porque el 19 de julio del año siguiente, 1979, entraba triunfante de él con el Frente Sur a Managua, que había llegado de Costa Rica para Managua. Pues eso se lo debemos a Salvador Barragán. Y ahora aquí presente su sobrino que lo conozco de hace mucho, probablemente no se acuerde por qué. Yo estudié ingeniería civil y acabé de investigador de la vida en base a la energía, que es ese, falta la fórmula matemática para demostrar que es energía la vida. Y allí estuve, y fui a muchos cursos, no sé si recuerdas a Luis Cueto, de las fuerzas, y si yo, hijo del general Cueto, que allí estaba, pero ya estabas ahí. Y alguna vez hablamos ahí, dentro de cardiología, me metí y como si fuera doctor, hizo, ya ves que hacen un examen, al principio, creo que era el papá de Lalo Sánchez, el que aparece en la televisión dando noticias en noticiario. Pero yo tenía que andar siempre en clandestinaje por, hasta en las cuestiones científicas se dan. Y este hombre, que para mí es un orgullo ser paisano de Ciudad Madero, y luego son vino de Chava, hijo de Don Pepe que yo conocí, y que fueron compañeros de mi padre, mi padre precisamente, pues muy, muy, muy querido por Chava. Joaquín no, con todo y que le hizo de planta a mi papá. Ahora sí, como decía, también no se dice en Nicaragua, agradece más un perro. Pero bueno, aquí estamos, mi hermano que tengo aquí, que es José Luis González Mesa, hermano de fechorías revolucionarias aquí en México, porque nos hemos dado el lujo de muchas acciones que nunca se habían dado aquí, como es correr a todos los presidentes salientes de aquí de México, principalmente a Salinas, no una vez, seis veces, a Fox, que ahora estamos por revivirle las denuncias que hizo, etc. Honor a quien honor merece, paisanos. Y tú, todos vos pones en grande, tanto a nuestro pueblo, Ciudad Madero, Tamaulipas, que por cierto, ahí vivió Sandino. De ahí la causa de que mi papá tuvo la relación, y mi abuelo con el Sandino. Y de ahí mi sandinismo, que por accidente, caí en La Habana reciente el triunfo y el chef fue el que me dijo, órale Pepe, entrele, ¿usted quiere ser guerrillero? Porque no me llevaron a pelear, tenía yo 17 años. Pues, insisto que este, para mí es un honor esta entrega, y el reconocimiento a toda la ciencia que lleva este hombre. jefe de cirugía en el Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, que encabeza todos los adelantos en cardiología, junto con otras tres escuelas en el mundo, pero que, a nivel de cirugía, mi paisano, mi querido paisano, Rodolfo Vargan, sobrino de Chava, hijo de Don Pepe, que aunque también maderenses, ahí hicieron toda su vida, por eso es que se consideraron maderenses, aunque nacieron en Tamaulipas, allá por un rancho, que mejor dar este reconocimiento revolucionario, el doctor Rodolfo Vargan, a nivel científico, y con mucho honor, hijo de Ciudad Madero, como yo. Gracias. ¡Viva Ciudad Madero! ¡Viva Santino! ¡Viva Cárdenas! ¡Viva San Francisco! ¡Viva el cambio! ¡El cambio para el de nuestro pueblo en México! Ahorita mismo es hora de ello. ¡Viva Sanazo! ¡Viva San Francisco! ¡Viva San Francisco! ¡Viva San Francisco! Señores, esto para mí, aparte de ser sorpresivo, pues es muy agradable este tipo de reconocimientos que habitualmente no son frecuentes, que recibí. Yo vengo aquí invitado por José Luis, mi paciente, ya pasó. La verdad no pensé que fuera a recibir un reconocimiento de esta naturaleza, me tiene muy emocionado. Las palabras que realmente me han conmovido, me han recordado, mis orígenes, mi padre, mi tío, mi pueblo, Tamaulipas, que ha sufrido tanto las consecuencias de lo que nos está sucediendo en el país. Créanme que para mí es un orgullo recibir esto, que lo llevo con mucho orgullo y se los agradezco. Muchas gracias. Ya no voy a presentar a Pepe. Se presentó solo con el comandante Pepe Puente, que no se vaya. Y pedimos a los integrantes del equipo, del secretario general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, don Fernando Sánchez Ramírez, al licenciado Ramón Aldana, a quien entregue el diploma al ingeniero José Ovidio Puente León, y que también nos acompañe Sergio García allá, la manda a Sergio. Que pasen ellos, el grupo Movimiento Entre Ciudadanos, pero es nuestro secretario general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aquí tienes Sergio. en el micrófono. Y el micrófono. Y el micrófono. ¿Habla bien? ¿Habla bien? Pepe. 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 Déjame la expedición. Creo que está consultando. Tiene buen corazón Pepe Puente. Pepe Puente. ¿Revolucionario es más ineroso? Es delincuente del orden común y federal, pero triunfando, cámbiala. Héroe nacional en Nicaragua, aquí ya es donde quiero. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, General Lázaro Cárdenas del Río, hace un merecido reconocimiento al ingeniero José Ovidio Puente León. quien, yo tengo la fortuna con Sergio, con Fernando Sánchez, que nos manda un abrazo, y nos manda Pepe un abrazo. Reconocer a todos ustedes, reconocer la labor de un hombre que entendió que Centroamérica es un pedazo de México, es un pedazo de cielo y es un pedazo de nuestra carne. Y como tal, el reconocimiento es el respaldo, no a una lucha, sino a una vida por mejorar las condiciones de vida de todo México, de Centroamérica, de Sudamérica. No se puede hablar más que de un pueblo humano, un pueblo humano por sangre, por costumbre, por identidad y por respeto. Y mientras haya luz, habrá un luchador contra cualquier oscuridad. Los derechos humanos no nacen hoy, son consecuencia de los hombres que han subajado, que han abusado en base al poder y que no respetan la dignidad humana. Pero siempre habrá quien luche por la dignidad y por el respeto a la vida. Pepe, un abrazo y en una buena. Saludo. Carajo, asisto, sí que sorpresa, pero tenía que suceder con mi hermanazo. Lo acuso, es compañero de fechorías revolucionarias. Él, sus hermanas. Hoy ahora estuvo con mi mamá en clase. Ahí en Ciudad Madero mi mamá tenía una academia, que a mi papá siempre lo corrían de Pemex a cada rato, por comunista. Y lo que son las cosas paisanos, y aquí fue donde nos conocimos, gracias a don Miguel Aroche Parra. Yo no sabía de su existencia, él sí, pero siempre como soy más grande que él en todo. Y no me guarda respeto. Le llevo siete años y... Ya nos encontramos aquí, comenzamos a hacer esa labor, dándonos el lujo de tener ahorita, aunque sea sin consignación, pero sí denunciados, todas las injusticias que han hecho todos los presidentes de la República, ratas inmundas del pueblo de Madrid. Y siguen todavía y quieren más. Que desgracia, como decía un maestro mío en la preparatoria de Tampico, don Julián Terán, desgracia del pueblo que hasta la Virgen se aprieta, o se aprieta. Eso es cierto, es una verdadera desgracia la nuestra. Pero ahorita, en esta hora de los hornos, ya no lamentaciones, ya no quejidos, ya no más injusticias con lucha. Acabaremos con toda esa pléyade que nos tiene esos juzgados, con esta ventaja, que nada tenemos que perder, ya que todos somos desposeídos, más que las cadenas que nos atan a este sistema de gobierno corrupto e impune. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.